Lima guarda entre sus historias contemporáneas un relato de terror Durante el mes de diciembre de 1985 y enero de 1986 varios cadáveres desmembrados fueron descubiertos en descampados y escondidos en bolsas negras Fuentes policiales elevan el número de cadáveres encontrados en estas circunstancias hasta 20 Luego de muchas investigaciones se descubrió al sospechoso Ángel Díaz Balvin al que la prensa lo bautizó como el descuartizador de Lima Anteriormente Díaz Balvin había sido procesado por el asesinato de su tía y dos menores de edad en 1976 y además era investigado por el asesinato de Nina Barzotti Crímenes por los que estuvo encarcelado durante nueve años en el penal de Luri Gancho En 1985 tuvo acceso a la libertad condicional debido a su buena conducta Sin embargo los días en que salió Díaz Balvin del reclusorio coincidía con las fechas del hallazgo de las víctimas del descuartizador La policía lo capturó como terrorista y solicitó los servicios del psicólogo Mario Pugui para interrogarle El doctor empleó diversas técnicas para ahondar en el pensamiento del asesino Le incitó a la violencia arrebatándole la comida o provocándole con imágenes de los cuerpos descuartizados Sin embargo Díaz Balvin se mantenía callado Contestaba asertivamente y no reaccionaba ante las provocaciones de Pugui Luego de cuatro días de interrogatorio Un desesperado Mario Pugui acudió a la revista Caretas Y vendió la exclusiva sobre el descuartizador de Lima Fotografías y grabaciones sobre sus intervenciones Con Díaz Balvin El médico aseguraba que podía confirmar que su paciente era en efecto el descuartizador ¿Qué crees que le está haciendo a ese señor? Nada ¿Por qué le está haciendo eso? No sé Debe ser loco el señor ¿Y qué debemos hacer con ese loco? Tratarlo suavemente o hacerle lo mismo Sin conseguir éxito con sus métodos poco convencionales Mario Pugui imploró a Díaz Balvin que le confesara sus crímenes Pero tras no obtener respuesta alguna Tomó la decisión de asesinarlo en el cuarto de interrogatorio del local de homicidios de la policía de Lima Lima, descansa tranquila Este descuartizador no va a fregar más El 9 de febrero de 1986 Díaz Balvin fue llevado a sus intervenciones rutinarias con las manos esposadas en la espalda Pugui tomó su cinturón y lo ahorcó tirándolo al suelo y colocando su pie en la cabeza del imputado Salió del salón del interrogatorio gritando Salve a la humanidad Acabé con el monstruo La policía detuvo al psicólogo que fue condenado siete años de prisión De los que cumplió solo cinco Posteriormente se convirtió en un personaje de la farándula de Lima Se tiñó el cabello de color verde y se autodenominó el loco Durante los últimos años de vida pública Él escribió trece libros y se postuló a la presidencia del Perú Luego de su declive en los medios del Perú Deambulaba por el parque Kennedy en la ciudad de Miraflores Vendiendo sus libros y realizando pruebas psicológicas a los transeúntes El psicólogo asesino falleció el 26 de febrero de 2016 a los 73 años de edad Debido a un fallo cardíaco La muerte de Ángel Díaz Balvin No bastó para que los asesinatos del descuartizador cesaran Lo más terrible de esta historia es que el verdadero descuartizador de Lima Aún anda suelto Esto fue el Múcle del Cuervo ¡Suscríbete al canal!